Estamos de fiesta Ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales 100.000 almas 100.000 creyentes 100.000 personas que aman a Dios Nos alegra compartir nuestra fe con usted Seguiremos acompañándonos Crearemos más y mejor contenido Ayúdanos a crecer más Suscríbete y comparte nuestro contenido 100.000 gracias por hacer parte de nuestra familia 100.000 bendiciones para todos ustedes Gracias Estamos ya dentro de todo este contexto de la cuaresma Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18 En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos Y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo para orar Uno era fariseo y el otro un publicano El fariseo erguido oraba así en su interior Dios mío Dios mío Te doy gracias Porque no soy como los demás hombres Ladrones Injustos Y adúlteros Tampoco soy como ese publicano Ayuno dos veces por semana Y pago el diezmo de todas mis ganancias El publicano en cambio Se quedó lejos Y no se atrevía a levantar los ojos al cielo Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo Dios mío apiádate de mí Que soy un pecador Pues bien Yo les aseguro que éste Bajó a su casa justificado Y aquel no Porque todo el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta palabra del Señor hoy Me da pie para comentar un poco Algo que ha surgido En el pueblo de Dios Y es que pareciera que Por ejemplo para la comunión Hubiera como dos clases De comulgantes Los que comulgan en la boca Y los que comulgan en la mano El problema es que a veces Los que comulgan en la mano Perdón En la boca Pueden considerarse mejores Que los que comulgan en la mano Y resulta que a veces Los que comulgan en la mano Pueden ser mejores ¿Por qué? Porque están obedeciendo Están obedeciendo un querer De la iglesia Están precisamente Trabajando Para que las cosas En esta pandemia Se hagan un poco mejor Para que realmente Se controle un poco Además Es una medida Pasajera Es una medida De un tiempo Yo diría Si tú Por comulgar en la boca Te consideras superior A los otros Mejor que los otros Cuidado Te puedes estar pareciendo A este fariseo De la parábola Porque a veces El que comulga en la mano Lo hace Señor Obedezco No me siento digno Pero Señor Es un querer Ahora de la iglesia Lo hago Mientras pasa Toda esta pandemia Por eso Mucho cuidado La oración No nos puede dividir Los sacramentos No nos pueden dividir Unos mejores que otros Todos Pecadores Pero si Todos en búsqueda De la perfección En el Señor Jesús Nos bendiga Y guarde El Señor Omnipotente Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén